Música Habitantes del barrio Victoria denunciaron la proliferación de zancudos y exigen que se realice fumigación por parte del municipio. CNC Noticias habló con la comunidad del barrio Victoria sobre esta problemática. Se encuentra una problemática de que hay muchos zancudos en este sector y nos preocupa la parte de los niños, su salud, porque en realidad es de día, de noche la cantidad de zancudos. Muy correcto de que se haga la fumigación porque hay muchos virus, hay muchos zancudos, hay muchos mosquitos, hay mucho animal y eso es muy bueno para la salud de cada uno de todos nosotros. La comunidad estamos preocupados por la proliferación de zancudos porque esto puede afectar en la salud tanto a niños, jóvenes y adultos y más ahora que se avecina la época, se pronostica invierno para los meses de marzo y abril. Es una solicitud que yo ya le hice a la Secretaría de Salud y de la cual volvemos a reiterar esa petición porque hay preocupación en los habitantes de la comunidad con la proliferación, repito, de zancudos y con experiencia que se ha tenido en años anteriores que se ha disparado el contagio de dengue y chikungunya. La verdad un poquito preocupada porque hay demasiados zancudos y eso afecta mucho la salud para nuestros niños y para uno también. Entonces esperamos la ayuda de la alcaldía que nos colabore para que vengan y fumiguen el barrio para que se acabe esa cantidad de zancudos que tenemos acá. Los habitantes del barrio Victoria esperan pronta respuesta a la Secretaría de Salud para que realicen fumigación en el sector.